El presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizará por primera vez una visita oficial a Alemania en abril próximo. Esto en el marco del arranque del año dual entre ambas naciones, anunció la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macío. El estado de nuestra relación bilateral, hemos revisado el marco de cooperación, del nivel comercial, de inversiones. La verdad es que nuestra relación es una relación que crece cada año, que recientemente se acaban de anunciar nuevas inversiones de compañías alemanas, particularmente en el sector automotriz en México. Entonces es una visita que lleva años preparándose y planeándose anunciar el año dual también, iniciar más bien, dar como el banderazo de salida al año dual México-Alemania y un poco proyectar hacia ambos países la importancia de esta relación bilateral en términos económicos, comerciales, de inversión y de cooperación también en el ámbito multilateral. La canciller mexicana resaltó que uno de los temas que son prioridad para el gobierno del presidente Peña Nieto en el año dual es la educación. Siempre hay campos para seguir encontrando nuevas áreas de oportunidad y nuevas áreas de cooperación. Un área, por ejemplo, que a nosotros nos interesa mucho es en el tema educativo, el tema de la educación dual, donde Alemania tiene una gran experiencia y a la luz de la reforma educativa que ha impulsado el presidente Peña, nos interesa el poder incorporar estos elementos y vincular de una manera más clara la formación académica con las necesidades del mercado laboral, por ejemplo. Con relación al año dual, Ruiz Maciu comentó. Entonces es una oportunidad y una plataforma de proyección, de identificación de oportunidades y de oportunidad también de estrechar vínculos, pero sobre todo de que nuestros países vuelvan a descubrir al otro país y se planten nuevas formas de relacionarse. Finalmente, la canciller comentó que durante su visita a Berlín se entrevistará con el ministro de Cooperación Internacional, Gerd Müller, y con su homólogo alemán, Frank Walter Stenmayer, para abordar los temas de la visita del presidente Peña Nieto. La secretaria llegó procedente de India y, tras desahogar su agenda en Alemania, viajará en visita oficial a los Países Bajos y Dinamarca. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.